Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a una nueva clase de Chikung con mi compañero Alejandro. Hoy te voy a enseñar primeramente un ejercicio para soltar todos los músculos del cuerpo, eliminar el estrés, la tensión y luego seguidamente vamos a trabajar todas las articulaciones del cuerpo. Es un buen ejercicio que te va a ayudar a que el Chi, la energía fluya libremente a través de todas las articulaciones y no se estanque y por consiguiente, pues bueno, luego aparezca cualquier bloqueo, enfermedad. Entonces vamos a empezar soltando el cuerpo, simplemente vamos haciendo así, subiendo y bajando las piernas, agitando los brazos, moviendo todas las articulaciones, muñecas, codos, hombros, cuello, cadera, rodillas, tobillos, todo el cuerpo. Ahí. Incluso podemos girar a un lado, al otro. Ahí. Podemos también soltar el aire por la boca. Y vamos imaginando que vamos eliminando toda la tensión, todo el estrés que tenemos ahí acumulado en el cuerpo. Ahí. Cada vez el cuerpo más suelto. subiendo. Los hombros también, subiéndolos, bajándolos. Y bueno, ahí podemos estar todo el tiempo que queramos. Y poco a poco, poco a poco vamos deteniendo ese movimiento. Poco a poco, poco a poco. Ahí. Muy bien. Y vamos a empezar con las articulaciones de los hombros. Para ello vamos a poner los brazos al frente. Sabes que las rodillas siempre tienen que estar un poquito flexionadas, la espalda recta, la barbilla hacia adentro. Y lo que vamos a hacer es, mientras subimos un brazo, al mismo tiempo, el otro lo bajamos. Y los brazos van describiendo círculos completos. El que estaba abajo ahora se queda arriba. Está arriba. Los brazos tienen que cruzar. O sea, mantenerlos siempre al frente. Uno sube, el otro baja y vuelven esos brazos al frente. Y otra vez. Vamos ahí. Haciendo círculos completos. Procuramos realizar el movimiento sin que haya pausa. Movimiento lento, suave, pero sin pausa. Respirando. Respirando de forma natural a través del abdomen. Ampliando esos círculos, pero sin forzar. Sin que haya tensión. Aflojando esa tensión que se va generando en los hombros. Sentimos. Sentimos el movimiento, la respiración. Vamos buscando zonas de tensión para ir relajándolas. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el sentido. Giramos al otro lado. Cada vez más relajados, permitiendo así un mejor flujo del chi. Vamos a hacerlo un par más de veces. Y volvemos los brazos al frente. Muy bien. Ahora vamos a trabajar los codos. Para ello, sujetamos uno y vamos a hacer círculos. Primeramente, a un lado. Observando que todo el cuerpo esté relajado. Lentamente. Y al otro lado. Podemos imaginar al mismo tiempo cómo fluye la energía por ahí. Por esa zona que estamos trabajando. Muy bien. Y pasamos con el otro. A un lado, primeramente. Y al otro lado. Muy bien. Vamos con las muñecas. Manos al frente y giramos en una dirección. Sintiendo siempre el movimiento. Para eso hay que hacerlo despacio, de forma relajada. Al otro lado, tengo que sentir como se estira la parte interna de la muñeca, la parte externa, para que vayan trabajando esos canales. Y ahora, giramos una mano hacia adentro. Y ahora, giramos una mano hacia afuera y la otra hacia adentro al mismo tiempo. Aquí también entra la coordinación. Y ahora, giramos una mano hacia adentro al mismo tiempo. Y al otro lado. Y al otro lado. Bajamos. Vamos a ir con el cuello. Al inhalar, vamos a bajar la barbilla hacia el pecho. Al exhalar, volvemos al centro. Desde ahí, inhalo, dejo caer la cabeza atrás. Exhalo, vuelvo al centro. Y otra vez abajo. Exhalo, vuelvo al centro. Todo de forma muy relajada. Estamos trabajando las cervicales. Inhalo atrás. Exhalo al centro. Muy bien. Ahora vamos a hacer un movimiento lateral. Volvemos a inhalar. Giramos a un lado. Exhalo, relajo. Vuelvo al centro. Y al otro lado. Mantengo los hombros relajados. Exhalo, vuelvo al centro. Y voy sintiendo cómo está mi cuerpo. Tomo conciencia de él. Donde hay tensión. Relajo esa tensión. ¿Cómo está mi respiración? Regulo esa respiración. Vamos a hacerlo una vez más. Y vamos a terminar el cuello con una inclinación lateral. Volvemos muy lentamente al centro. Inhalo, inclino la cabeza a un lado. Exhalo, vuelvo al centro. Al otro lado. Vuelvo al centro una vez más. Y vuelvo al centro. Muy bien. Ahora vamos con la cadera. Para ello recogemos una pierna. Y lo que vamos a hacer es, primeramente, girar hacia adentro. Nos podemos ayudar con la otra mano. Vamos haciendo círculos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Lentamente. La otra pierna nunca está estirada. Está un poquito flexionada. Sin forzar la lumbar. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Otra vez. Y ahora vamos a hacer movimiento contrario. Es decir, hacia afuera. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Empiezo con círculos pequeños. Poco a poco los voy ampliando. Una vez más. Muy bien. Y volvemos a hacer lo mismo con la otra pierna. Vamos, primeramente, hacia adentro. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Lentamente. Buscando estas zonas de tensión. Una vez más. Y hacia afuera. Tenemos que estar bien concentrados en el movimiento. Como si estuviésemos meditando en él. La última vez. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar las rodillas. Pies juntos. Manos a las rodillas. Y giramos. Primeramente en una dirección. Sin que las rodillas sobrepasen la punta de los pies. Volvemos a valorar el movimiento. Una rodilla. La otra rodilla. Si hay alguna molestia. Muy bien. Cambiamos la dirección. Un par de vueltas más. Un par de vueltas más. Y ahora empujamos con las manos atrás. Empujamos las rodillas. Y al inhalar nos vamos a incorporar. Flexionando rodillas. Ahí. Muy bien. Y vamos a terminar trabajando la articulación del tobillo. Para ello. Una pierna flexionada. Sin forzar la lumbar. Levantamos el pie. Y vamos haciendo círculos. A un lado primeramente. Movilizando también los dedos. Los dedos es donde empiezan y terminan los canales energéticos. Valoramos también el movimiento. Cómo está ahí la musculatura. Al otro lado. Podemos girar igual a un lado que al otro. Como estamos de equilibrio. Sacudimos un poquito la pierna. Muy bien. Y nos queda el otro pie. Lo mismo. La otra pierna un poquito flexionada. Movilizando también los dedos. Al otro lado. Sacudimos la pierna. Muy bien. Y ya terminamos recogiendo energía. Inhalo profundamente. Exhalo. Voy acumulando. Dirigiendo toda la energía al tantien. Debajo del ombligo. Inhalo. Y exhalo. Toda la energía que hemos hecho circular. La llevamos al tantien. Una vez más. Muy bien. Pues muchas gracias. Y nos vemos en la próxima clase. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete!